¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. Muchas gracias por visitarme una vez más aquí en mi canal en este video. Si es la primera vez que te encuentras conmigo, pues bienvenide. Vamos a empezar, ya saben, pues disculpándome por no haber subido video la semana pasada. Miren, el ruido ya pasó a segundo plano, ya lo ignoramos, entonces no, esa no es una excusa. Lo que sucedió fue que por alguna razón ajena a mí se borraron muchas cosas. Al parecer, no sé, hay alguien en las noches, el duende tira eventos que borra mis cosas de mi computadora sin que yo me dé cuenta y pues nada, aquí ando tristeando. Pero, pues ya saben, me tomé una semana para relajarme, cargar pilas y grabar una vez más, todo, ¿por qué no? Y les puedo adelantar que vendrán más DIYs, accesorios, porque pues por lo que he leído son sus favoritos. Y también bolsas y ropa, vamos a ver en el futuro con qué nos encontramos. Para eso, suscríbete a este canal, pero hoy como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo algo diferente. Una personita hace unos días me dijo, Ay, ya entraron los niños a la escuela, había webcam, qué feo, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Ya entraron a la escuela? Wow, qué martillo. Y si vas a la escuela, pues lo siento, tengas que iniciar clases de una manera tan poco agradable. Y pues no sé, solamente te mando todo mi cariño y amor y échale muchas ganas a la escuela. Y como yo ya no voy a la escuela, miren, cosas buenas que pasan. Y como yo ya no voy a la escuela, me titulé este año, justito así, antes de que fuera todo este desastre. Pues yo no me doy cuenta de esas cosas de fechas y de que ya vamos a entrar a la escuela. Y que cosas como de que, ay, que cuadernos y libretas. Pero dije, bueno, vamos a intentar hacer algo que tenga que ver con la escuela. Y gracias a esto, nació la idea de este video. Espero que les guste, les sirva. El día de hoy vamos a hacer estos separadores de libros que, no les voy a mentir, es otro capítulo de cosas que vi en AliExpress. Y dije, yo lo puedo hacer. Y pues espero que les sirva en su vida estudiantil. O no vas a la escuela, bueno, pues un separador de libro, pues sirve para libros. Y si lees, puedes separar páginas. Me encanta que intenté hacer un tema sobre esto, pero pues no hay más. Y vamos allá con el video, pero antes de iniciarlo, quiero recordarles que me pueden seguir en mi Instagram. Ahí subo los videos de este tipo de maquillajes, como locochones. Podría decirse que los tutoriales, allá manejo otro tipo de contenido que el de acá. Y también subo fotos que les puede servir de inspiración. Y estos videos también los subo a TikTok. Ahí también subo estos videos tutoriales y una que otra cosa más. Así que allá, váyanme a seguir también. Sí, ya no los entretengo más. Vamos a empezar con este video. Para nuestro primer separador, necesitaremos de nuestros dotes de diseño. Aunque se los juro que será algo muy sencillo. Para esto, usaremos nuestro programa de edición de confianza. Puede ser Photoshop o inclusive lo puedes hacer en un celular con una aplicación como tipo PixArt. En donde sea que edites tus imágenes está bien. En esta ocasión, yo estaré ocupando el programa de Photoscape. Yo lo ocupo desde hace ya unos años. Cuando quiero hacer una edición que no lleve mucho trabajo. Y el programa con las herramientas básicas es completamente gratis en cualquier computadora. Así que lo recomiendo ampliamente. Porque es un programa muy sencillo, intuitivo. Lo que lo hace muy fácil de usarse. Además de que las herramientas, como van a ver a continuación, da a muchas posibilidades para adornar las imágenes. Voy a diseñar muchos modelos diferentes. Pero en todos voy a usar una base blanca del mismo tamaño. Este es un rectángulo con una medida de 639 x 1956 píxeles. No sé por qué la medida tan rara. Es que solamente dibujé un rectángulo. Pero que sea más o menos como el que estás viendo en pantalla está bien, ¿ok? Les voy a enseñar aquí cómo es que estuve haciendo diferentes diseños de todo tipo. Pero en general lo que vamos a hacer es seguir una estructura. Empezaremos con una imagen principal que colocaremos justo a la mitad de la imagen. Lo que me gusta de este programa es que se marcan las mitades cuando vas acomodando las imágenes. Jugaremos con los colores de fondo para ver cuál es nuestro favorito. El cual podemos cambiar cuando vayamos diseñando. Por la parte de arriba de la imagen pondremos algo distintivo, pero de cabeza. O sea, todas las imágenes que queramos agregar por la parte de arriba estarán de cabeza. Y en la parte de abajo, que sería el frente de este separador, se iba normal. Bueno, todas estas imágenes las descargué de Google, algunas de Pinterest. Cuidando que no tuvieran fondo o después borrándolo en Photoshop. O sea, que fuera un archivo PNG. Y pues puedes ir descargando fotos dependiendo de la temática del diseño. Y también otras como esta máscara que sirven como apoyo. Que simplemente estén bonitas para que llenen el espacio. Y por último lo que haremos es hacer una línea que sea discreta. Para que a la hora de doblar ya impreso tengamos marcado exactamente en donde está la mitad. Ya que estemos felices con nuestro diseño, guardaremos la imagen para después imprimir. Por el tamaño que es el de cada diseño, cabe un total de 15 separadores por hoja. Así que me puse a diseñar con toda la libertad del mundo como loca. Y bueno, voy a dejar en pantalla como es que hice unos cuantos separadores más. Para demostrar que podemos crear cuantos diseños se nos ocurran. Los fondos no necesariamente tienen que ser de un color sólido. También podemos jugar con los degradados o descargar imágenes de fondo y utilizar esas. Y en cuanto de las temáticas de los separadores. Puedes hacerlo como yo, de tus cantantes favoritos. O también de series de televisión, películas, lo que sea que te guste a ti en el momento. Y pues obvio, si son separadores de libros, puedes hacerlo con la temática de tus libros favoritos. Por ejemplo, hice este del libro de Orgullo y Prejuicio, que después pondré en el mismo libro. También hice este que es de una de mis portadas favoritas de libros de toda la historia. Que es de Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal. Este sí llevó un poco más de trabajo porque a comparación de otras temáticas, no encuentras imágenes por separado tanto. Pero lo que hice fue separar elementos de la portada del libro para después irlos proporcionando en la plantilla del separador. En cuanto a los separadores de artistas, es una de mis temáticas favoritas por el hecho de que puedes guiarte de la canción o del álbum o del video musical. Por ejemplo, los de Ariana Grande fue como dependiendo de las canciones y de los videos musicales. Pero también puedes hacer diseños, no sé, simplemente porque estén bonitos. Hice yo uno de mi perro, el cual me gustó muchísimo y fue de mis favoritos. Y pues ya saben, también como jugando un poco con lo que está de moda, lo Asterix y el arte y Miguel Ángel. O también este de Sailor Moon. El cielo es el límite, literal. Ya que tenemos todos nuestros diseños, los vamos a acomodar en una página de Word o de Pages como yo, para después imprimirlo. Como dije, caben 15 por hoja, pero también si los quieres hacer más grandes y aunque te quepan menos, lo puedes hacer. Ya que tenemos este documento, se va derecho a imprimir. Teniendo nuestra impresión en las manos y gozando de observar nuestro arduo trabajo, seguiremos con el siguiente paso. Ocuparemos este plástico que sirve para forrar libros o cuadernos. Y cortaré solamente un poco por la parte en donde se forrará. Lo puedes hacer por la parte de adelante y la de atrás. Y ya que nuestros diseños están protegidos con el plástico, vamos a empezar a recortar. Recortaremos las imágenes del centro con un exacto o en mi caso, cúter. Con mucho cuidado, solamente la parte de arriba de la imagen guiándonos con la línea punteada que pusimos a la hora de diseñar para guiarnos. Y así con todas las imágenes. Decidí que fuera así antes de que recortemos uno por uno porque tenemos más control a la hora de ir pasando el exacto o cúter. Ya que cortamos todas estas piezas y tenemos algo así como el juego de adivina quién. Ya podemos recortar cada uno de los separadores. Cuando lo doblemos se verá algo así. La imagen del centro es lo que quedará por fuera de las páginas y se verá muy bonito. Pero no terminamos y esta parte es opcional. Para que tenga un diseño más profesional y bueno también para que no se nos vayan a perder y salgan volando disparados de entre las páginas de los libros. Vamos a agregarles imán. Este imán lo venden así en tamaño carta y lo conseguimos en la papelería. Es mucho más fácil de conseguir de lo que esperaba pero tú puedes ocupar imán en barra o reutilizar alguno que ya no vayas a ocupar. Recorté el tamaño en que yo considere que sería apropiado el imán en el espacio. Y juntando los polos opuestos y así asegurándome de que funcionara. Pegué un extremo y después el otro. Y bueno listo. Algo así quedarían los separadores. Quedaron de una manera muy segura y a mi parecer muy bonitos para ocupar en nuestros libros o cuadernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el siguiente diseño es algo mucho más sencillo. Lo único que haremos es buscar la imagen de un cassette y o VHS e imprimiremos dos imágenes exactamente iguales. Y recortaremos. Como es una figura rectangular no hay problema para que coincida cuando juntemos las formas. Luego en el caso del cassette podemos ocupar un listón delgado en color café. Esto disimulando la cinta. Y aquí me verán pegando del lado derecho de lo que será el cassette de enfrente. Pero no me hagan caso. En los dos separadores me equivoqué e irían del lado izquierdo. Pero ustedes ya háganlo bien desde el principio por favor. Lo pegué con silicón caliente. Y después una hoja que puede ser de cualquier color. En este caso yo ocupé café pero también puede ser negra o blanca. O de hecho puedes imprimir cuatro imágenes iguales y también pegar por dentro. Y bueno ya que tenemos todas las piezas queremos que queden así. Una figura dándole la espalda a la otra. Y este es el momento en donde ocuparemos un pedacito de plástico para forrar. Y pegaremos con mucho cuidado los cassettes. Procurando que las partes de arriba sean las que queden juntas. Para que al doblarse se vean así. Por último le pegué un imán de tamaño considerable. Para que hiciera lo mismo que los otros separadores. Pues para que quedara más seguro y diera una vista más profesional. Después haremos exactamente lo mismo con el VHS. Solo que ocupé listón negro y un poco más ancho simulando la cinta. Como les dije aquí lo pegué del lado que no era. Pero ustedes sí háganlo bien desde el principio. Les pegamos el protector. El imán. Y listo. Esta aunque fue la idea que menos me costó trabajo. Quedó excelente. Y listo. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Lo hice con mucho cariño y amor para ustedes. Que van a entrar a la escuela o gozan de leer. Si les sirvió, les gustó, les agradecería muchísimo que compartieran el video. Le dieran like, comentaran aquí abajo. Yo en todos, absolutamente todos los videos leo sus comentarios. Les doy like y les agradezco muchísimo sus palabras. Porque sé que les gustan mis videos. Y eso me da mucha ilusión. Y también por favor suscríbanse. Es gratis. Y en realidad me ayudan muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos. Oh, y déjenme saber aquí abajo cuando entran a la escuela. Si es que todavía van. Cómo va a estar la cosa. Aquí abajo hay mucho apoyo entre todos. De nuevo les recuerdo que tengo Instagram y TikTok. Donde subo videos diferentes a los de aquí. Y también fotografías que les pueden servir de inspiración. Así que vayan a checar mis redes sociales. Los espero allá con los brazos abiertos. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Pero si te avisa o no. La campanita de todos modos. Tú y yo tenemos aquí una cita. Los domingos esperamos. Si es que no. El duende elimina proyectos. En Final Cut Pro aparece. Yo los quiero mucho. Y no se les olvide nunca sonreír. Y poner la mejor cara. Ante todas las situaciones. Cuídense mucho por favor. Y pues sí. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Los amo mucho.